Este es el colchón Duocel de Flex, un colchón de 27 centímetros de grosor, de firmeza medio blanda. Está compuesto por un bloque de airbex de 15 centímetros de grosor, una espumación de altísima calidad patentada por Flex y a una sola cara de una capa de viscoelástica de 5 centímetros de grosor, de 50 kilos de densidad. Estas características lo convierten en un colchón que puede ser usado por una sola cara o por ambas. Al ser un colchón que contiene dos espumaciones de altísima calidad, 5 centímetros de viscoelástica y airbex, es un colchón que puede ser usado por ambas caras. La viscoelástica para el invierno y un descanso más cálido y el airbex para un descanso más fresco, gracias a sus microalveolos, sus canales internos de aireación y su capa de fibra antialérgica. De cualquier forma es un colchón de firmeza media, siempre muy adaptable y muy acogedor en el invierno. Para cuidar el colchón Duocel de Flex y que así te dure más tiempo, si lo vas a utilizar por una sola cara, por ejemplo la de viscoelástica, gíralo cada dos meses. Es algo más de lo habitual que se hace con otros colchones. Al final se trata de evitar que se condensen humedades, por eso elígelo si vives en una zona de ambiente seco. Protégelo siempre con cubrecolchones o fundas protectoras y apóyalo sobre somieres de láminas.